Santiago, no estará el automarginado Claudio Bravo, tampoco el suspendido Gary Medel. Entonces, ¿quién será el capitán de Chile en el amistoso contra Suecia? Tanto Alexis Sánchez como Arturo Vidal toman la delantera para quedarse con la jineta. Aunque ambos encontraron el duro rechazo de un histórico de la, roja, Vidal está descartado, cuántas borracheras se ha pegado, es un irresponsable, criticó Sergio Navarro en el Mercurio. El ex defensa, capitán de Chile en el histórico tercer lugar del Mundial de 1962, agregó que, Alexis es el niñito bueno, pero no es el hombre que se imponga por personalidad y presencia ante sus compañeros. Por su personalidad, Johnny Herrera puede ser el capitán, ha cumplido ese rol en la U durante años y los jugadores le creen. Además, ha mostrado en la cancha que es un jugadorazo y un arquero, gana partidos, al igual que Bravo. A su vez, otro de los referentes del combinado nacional, Elías Figueroa, criticó a Bravo por automarginarse, este tipo de problemas se arreglan internamente. Claudio Bravo se equivocó, yo nunca me habría retirado de la selección.